Diarios de vampiros Graduación Caroline está llamando a Klaus Stefan, no es momento de esperar llamadas de suerte ¿Qué quieres que haga? ¿Que me quede hacerlo morir? ¿O que lo obligue a tomarla? Stefan ¿No recuerdas Caroline? ¿Aquí hay muchos de estos? ¿Quién sigue? Tengo todo el día ¿Cómo llegaste tan rápido? Ya venía en camino Recibí tu anuncio de graduación Es muy sutil Supongo que quieres efectivo Eso O un frigobar Consideré ofrecerte un boleto de avión para ir a Nueva Orleans Pero sabía cuál sería tu respuesta Así que preferí algo que sí aceptarías Tyler es libre de regresar a Mystic Falls ¿Qué? Es tu primer amor Y yo seré el último No importa cuánto tarde Felicidades Caroline Felicidades Caroline